Música Mirapuato tiene fama de tener lindas mujeres Además son cariñosas y sinceras con sus quereres Son sencillas y graciosas cuando bailan estos sones Me gusta verlas sonriendo porque alegran corazones Y bailan tan re bonito con ese porte que tienes Y le taconean con ganas esas hermosas mujeres Mirapuato no te olvido pues aquí me enamoré De una boquita de fresa tan dulce como la miel Música Yo también bailo bosones y me gusta taconear Con mi linda noviecita que más puedo yo desear Bailaremos zonecitos de los que tocan aquí Así seguiré bailando aquí quiero yo vivir Mirapuato te amo tanto Aquí me quiero quedar Junto con mi noviecita Que nunca le he dejado Me gustan tanto las fresas Con ella cultivaré Ahora me vuelto pesero Porque con ella estaré Música Mirapuato te amo tanto Que aquí me quiero quedar Junto con mi noviecita Que nunca le he dejado Me gustan tanto las fresas Con ella cultivaré Ahora me vuelto pesero Porque con ella estaré Música